Amigos del Grupo Scott, ya estoy ya por nombre, el secuestro del muchacho y dice... El joven vuelve a nacer porque ya la iba a perder Pues la muerte le llegaba y no la podía detener Con los ojos bien tapados, amarrado y secuestrado Los cobardes que hacen eso aparecen chamoscados Le voy a dar un consejo a todos estos cobardes No se metan con la clica del chapo y el M grande La gente de este cartel empezó a buscarlo a él Tanto se iba en el muchacho que el gobierno estaba en cien Se juntaron tres equipos, inteligencia macizo A veces sus iniciales, una letra cada equipo Atentos y bien armados, todos bien encapuchados Para atrapar a los perros estaba bien preparado Siete dígitos la cifra que pedían pa' liberar No se como lo encontraron pero el joven ahí está Por ahí dicen que el rescate resultó muy eficaz Esos perros traicioneros más raros tal más allá Quedó muy bien comprobado que el joven está pesado Y ni tendén otra vez porque anda bien acuareado Por los ranchos no han de ver, o en los carros por tael Los caballos pura sangre siempre han sido su placer Las plebitas más bonitas, las tallas tarantaditas Con su fuerte elegancia se pasea más no poder Pues la vida es muy bonita y él la quiere disfrutar Porque no sabemos cuándo la muerte nos va a llegar Él nunca podrá olvidar lo que vivió en realidad Y agradece a unas personas por su apoyo y amistad Por el inferno pagaron aquellos que secuestraron Que en ese barrio con todo lo pudieron comprobar Nadie se puede escapar, son muy buenos y eficaz Pa' todos están preparados, atacan cualquier lugar Siete dígitos en la cifra que pedían pa' liberar No sé cómo lo inundaron pero el joven ahí está Por ahí dicen que el rescate resultó muy eficaz Esos perros traicioneros más raros tal más allá Quedó muy bien comprobado que el joven está pesado Y ni tendén otra vez porque anda bien acuareado Música 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 Música